¿Y qué es lo que hay que hacer? Que nos van a bajar el canal por estar Ay, espere Un toque, un toque Uy, pucha, este Es que tengo el El altavoz Bueno, está en los altavoces A ver, hable Ok, ya Ajá Ay, sí No me pierdo de nada con estas varas Bueno Démoslo entonces Sí, sí Estoy esperando que usted me Me invite Shift F3 Hembrita mega Y esos zapatos Esas Este, medias ¿Dónde las consiguió en el? Uy, pucha Entonces me he perdido varias cosas O nada más esto Y los nuevos zapatitos Es que la semana pasada La semana pasada ¿Fue que usted no jugó? O la semana antepasada Ah, entonces La antepasada La antepasada fue que José y yo jugamos Y no había No había nada Y la semana pasada Y no No sé ¿Qué me puse a hacer? ¡Sí! Sí, ahorita no Sí, es que Dice Supón Un compa Un toque ya Ya lo puse Así en chiquitito ¿Qué me está enseñando? Es como la ignorancia ¿De qué está hablando? Uy, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué? Y eso es separado Es en grupitos Pero no sé No Ah, espere, espere, espere No sé ¿Qué hacer? ¿No he agarrado Ni uno solo? No he agarrado Ni uno solo Literal ¿En serio? He agarrado uno Ay, Dios Cali Es que un compañero Me está haciendo un mueble Pero desde hace un buen De tiempo Yo no tengo espacio En mi En mi ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Sí Que está jugando Que? Yo sólo he hecho cinco Yo, bitchy boy De por sí voy perdiendo No había hecho nada ¿Qué están entrando? ¿Qué están jugando? Perdón Esta cochinada de huequito Que alguien no explicó qué era lo que había que hacer Esta cochinada de huequito No, es terrible ¿Qué me saco? ¿Qué me saco entonces? Yo, bitchy boy Oiga, me saludo Me salgo del todo El zoom, hijo Álvarez ya no está Álvarez ya no está en frono Ah, ok Mandemos un mensaje a Álvarez Para ver si quieren jugar Botigais Se lo mando Ah, sí Que se juega ¿Y ahora qué? O sea, tiene que salir ¿Me salgo? Chile Ay, me duele un oído O sea, para poner aquí el WhatsApp y volver a Uy, salían Sigue jugando Usted se salió No, no estoy viendo Y como se me dijo que me saliera Me salía esa de juego O sea, no el juego en sí Sino que O sea, la partida Qué madre En serio Con G Con G Ah, ok Actual, sí Estoy invitando a José Y más José, le mandé una invitación A todo Y usted no está jugando Ni siquiera ha entrado Ni siquiera no puede entrar Ok, listo Ay, no Cargando ahora Es que esta vara carga Y recarga Sea tonto Pero yo creo que mientras tanto Le puede Ah, no, todavía no Y ahora sí Invítela Invíteme Ahí va, ahí va Ya No he visto nada Otra vez lo estoy viendo Dele shift F3 José Fíjese en el mío Shift F3 Ay, qué interesante Esta vara No, te han Te han invitado A jugar Far Guys Y le damos Boom Cerrar 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 Qué bueno Esos Esos Antiojillos Vamos a ver Si me puedo comprar Esos Antiojillos Es por el Pase de batalla Tienes que Ay, huepucha Aquí te lo volví a poner M Tienes que Tienes que Es el primero que lo haga Y hay alguna cosa que diga Gana esta Shit Sí, para Para tener Las botitas Esas Este rico Recoge anillos En A correr Es nada más De agarrar 250 Vas más despacio ¿Qué? Vas muy despacio Corre 2.400 En Tengo 2.400 Las moneditas Vamos a ver En qué Las invierto Corre Vaya Carlos Carlitos Tú puedes Yo nunca Desconfío De ti ¿Por qué? Me decepcionas Me decepcionas Hombre no hay nada aquí que me interese Ya entonces listos Todos Listos Esas orejas están bonitas Pero me quedo en la puta Bien Carlos Carlitos Dele listo Cali ¿Por qué no puedo abrir Mi paracaídas? Oh no Bueno todavía Mi armadura Es el colchonadita Yo no sé Ustedes Es un efecto De colchonadita Pero todo es de metal Se me incrustó la carne Calipa 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 No sé Es que yo me imagino Que dice eso Uh ¿Qué hay que hacer aquí? Agarrar este Hijo de puta No lo estoy logrando Puta Puta Sonis de mierda Quite Quite Yo me los que Jejeje Ay no Llevo 16 Yo no sé Ni cuántos llevo Llevo 13 Ay no Llevo 19 Te has clasificado No sé ni cómo Clasificated Sí Yo también Yo no destacan los calitos Calipa Yo sé ¿Qué le hace amigo? Elber El patrocinio El patrocinio El patrocinio Es como Como era Como tomarse Su saludable Lache Vale Vale Es que Sí Regresivo Otra vez Esta Herber Es una Y otra La misma No Yo sí Quiero Qué hijo de puta No llevo Pero ni Berger No Huevón Huevón No Tengo ¡Fif! ¡Ahí, huevón! ¡Noooo! ¡Ay, pero qué es esta shit! ¡Ay, no! ¡Puedo llamarme a mi, huevón! ¡Yeah! ¡Puta! Me quitó tres este hijo de puta. ¡Jajaja! ¡Sí, sí! ¡Noooo! Sí, sí, los poquitos que habíamos logrado. ¡Hue puta! ¡Noooo! ¡Nombre, mae! ¡Me caí horrible! ¡Vamooos! ¡Nombre! ¿Y eso qué? ¿Ahora qué? ¿O puedes salir y jugar otro? ¡No, José! Y aparte de abajo, y... Solo sale una manita. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Usted, Cali, que lleva más tiempo haciendo esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde hay que ir? ¡Cali, brinca! ¿Cuáles son los mejores? Los niveles superiores donde están... ¿Cuáles son los mejores? ¡Ay! Para ubicar a Cali, que no lo ubico. Eh, no veo a Cali. Ahora sí veo a Cali. ¿Sí venue, Cali? ¡Ah, qué perdedores! Estoy viendo a Cali como... cómo... como... Como le quita todos los anillos a un... Michael lo está siguiendo, pero como loco. ¿Y eso qué es? Este, individual. Ay, me recontra, cago en todo. No, yo nada más tengo 16. ¿En qué posición quedo? ¿Cuántas agarro al final? Jue. Omitir. Sí. 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 Tampocitos para recompensas. Ay. recogerte ya tengo uno solamente recoger y este recoger y nada más y listo jose es listo para recoger aquí esto yo creo que yo no jugamos pero están inventando jugar este están intentando jugar esta cosa yo sí jugué el resto no a mí se me ha olvidado que esa cosa esa cosa que era lo del pin 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 era de esta vara del hombre increíble sí de 1970 a una vara así sí sí yo no yo no me acordaba de eso yo me acuerdo que era una canción triste pero y luego me acordé así como que a revelación y yo que trágico que era jolky en serio era como ver cantar y multiplicado por 10 cambio pero si era trágico en serio es un juego de niños para de la parte de hoy y cande y cosa cande o holk y tengo Tengo 10 ¡Picha! ¡Qué pendejo, mae! ¡Qué hijo de puta, más picado, mae! No, la parte de arriba es demasiado cool ¡Vamos! ¡Yo confío en ti! No voy a lograrlo ¡Yo confío en ti! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, José! ¡Qué guava, mae! ¡Qué mae más inútil! Yo tengo la guava Entre las manos ¡Qué asco! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Suuuuuuu! ¡Suuuuuuu! Ay, pero qué rayos, en serio, ¿por qué dura tanto? Alguien con mala conexión, es eso Qué madre, en serio, necesitaba que Jin me cortara el pelo Sí, Jin, si nos estás escuchando Que Jin, a ver nuestros directos ¿Quién es Jin, a Karen? Puta, más idiota que doy Ah, ese es Jose Quítate, Jose Fue huyendo de Miggy Puta Puta, me tiene, pessimo me Yo, bitchy Esto un rato, sí Que berga, mae Bergatori Sí CLASIFICATED CLASIFICATED No mentira, yo llevo apenas 28 de 35 Díganos, eso solo le faltan 3 Traten de pasarse a la parte de arriba Bien, Jocari lo logró José lo va a lograr CLASIFICATED Jocari fue el último que se clasificó yo creo No pudo con tanta presión Eso es una verga de pantalla, ¿verdad? ¿Cuál será? Me pregunto con tanta emoción Ay, necesito que me conteste Es que yo quiero jugar también O sea, quiero tener los zapatitos ¿Para qué los zapatitos? Usted tiene una mega armadura ¿Qué, José? Son los zapatitos de Sonic Qué estúpido que soy, Dios mío Sí, no, ya, terrible Ya, por... ¡Quítate! ¡Huevón! ¡Huevón! ¡No! Llevo 3 de 50 Puedo verme despidiendo esta vara No, y es que cada vez que voy a agarrar algo Alguien viene ya de frente ¡Quítese! ¡Qué pergatorio! ¡Qué pergatorio! ¡Qué pergatorio! ¡No! ¡No! ¡V.O.O Herrenmazza ¡Veintisiete cincuenta, Max! ¿No consigues el martillo? A ver, ¿qué tengo para recoger aquí? Recoger el cosito ¿Qué hay que recoger? Recoger esto Y recoger los cositos estos también Bien, me faltan Nada más Recoger 120 y recoger 250 y llevo 100 Ok, esto se hace rápido ¿Qué es lo que dice eso? ¿Cualquier show de qué? ¿Le queda un montón? Ah, no, es que aquí hay uno que dice Gana cualquier show Hay uno que dice Gana, juega cualquier show Juega cualquier show Hay que jugar 10 show Ustedes, eso sea Guado ¿Listo? Ay, perdón Perdón Listo Fue Gana cualquieration Oh God I I I I Uh I I I I I I I I I Sí, pero esta vara suena bien, ¿no? ¿Cómo está? Sí. Puede repetirlo, Kali, por favor, no lo escuché. No quiero morir. Pero Miguel, quita. Juan, usted me está usando como escudo humano. ¡Quiten! Con Chef. Pucha, es la primera vez que lo agarro así de primero. Me recontra cago, en serio, ¿cómo me cae mal que la gente me bote? Madre, ¿pero por qué putas me botan, Madre? Qué putas. Ya, a la verga. ¡Uy, no, no, no! ¡A la verga! Cuarenta puntos para el equipazo. Perderemos por Miguel, Kali. 10, 10, 10, 10 puntos para el equipazo, lo logramos todos. En la pura meta. En la pura meta, en la pura entrada. Ah, qué perdedores. ¡Perdedores! ¡Uy, qué bueno está ese! Ajá. Un robot como de gato. Y colitas está chivísima también. No, no, no. Uno aquí es un gato. ¿No lo vio? ¿Vio uno que era un gato? No, no lo que tiraron. Se figuera un robot chivísima y solo se puso las orejas y ya era un que un... Ajá, sí, seguro. Pero se ve bonito. Se veía muy chiva. Asco. Sí, ya ves. Me iba tapando su nariz, así. Esa es la solución. Pero si uno tiene la viruela del mono, ya se te pegó la nariz, me va. Porque te la tocaste. A mí me dio una risa como... Cuando estábamos hablando... Cuando... Alaska ya estaba muy enfermita. Y le dijeron que tenía como una infección en la vulva. Y se tapó la nariz. Y se tapó la nariz. No, no, qué bien. Uy, güey, es primerísimo. Ay, ya no. 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 No, no. Ya, Chile Sí, pero confiamos en José José sí se puede, José Sí Clasificated No puedo creerlo José for the win Carreando el equipo desde tiempos Immemorables ¿Ese robot? De gato ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? El gato Sí se puede, sí se puede No, esa es buena, esa es facilísimo Esa es buena, la vez pasaba José y yo lo logramos Ah, no, esa ni siquiera Es la de saltar Esa es la normalita Esa es la normalita, la carrera Sí Pero tal obstáculo Si nos caemos, morimos Sí Ah, la mierda Por eso en el último nivel Tengan cuidado, DJX Váyanse por debajo Que chiva Ahí va Godzilla Uy, casi me tiro a la verga Uy, puta Me escupo Cierame la puerta, porfa Me caí Me caí a la verga Lo logró Bien, Kelly por the win Kelly for the win Kelly for the win ¿Cuánto falta? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Dónde dice? Ah, ahora sí Kelly for the win Claro que sí Oh yeah Oh yeah Sí ¡Qué chida! Ah, qué bonito Qué satisfactorio La primera vez que lo veo así Como tan acomodado Vamos a ganar Vamos a ganar No, ya perdimos El fuerte de nadie El fuerte de nadie Yo nunca he ganado esta De hecho siempre pierdo Yo creo que Que a uno lo agarran Mantenerse vivo Por la mayor cantidad de tiempo Será No Hombre, man Estaba a ver Lo peor de la vida Corre, chiquillas Lo mejor de las fuertes Y no se salgan Corre, corre, corre Corre, huevón No No, 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 madre No puedo ser tan miado En serio Uy, huevón Casi No, no No Cali 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 Por the win Cali Por the win No, 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 no No, no, no No Cali Te decepcionas Paso por la orillita Sí, por la orillita Corra, corra, corra Con todo Uy, no Ah, peraí, peraí, peraí Cuidado, Jose Ay, no, no, no Ah Jose, viene la lava Jose, viene la lava Pero no, no, no No brinque No, ok Espere Listo, ya No No Jose, no desespere Eso, eso, eso No, cuidado, cuidado, cuidado Jose, viene la lava Ahora sí Desespere No No No, Jose Es el séptimo lugar Estamos partidirejillos Oh, vio ese mae Estuvo a punto de llegar No puede ser, eliminados Bueno Salidos, salidos Cague Si nos habíamos perdido Cali y yo Al puro principio No, perdón Cali y yo no Era el otro mae Porque esto es un grupo De cuatro Sí, yo Como yo perdí Al puro principio Dale Cali Listo Él es un atraso Un atraso Un atraso De atraso Pierda 10 seguidas Ojalá Hijo Un atraso Encos Un atraso De atraso Cague Locos golea de fans esto, todos estos son iguales que uno se cae y muere como no entiendo que le lee arriba no entiendo y este que, ahora que es, este también me reviento si caigo y si yo agarro a alguien y no me agarre uy huevon que este pendejo pero porque me empujan no, no no era yo Kali no era como que yo estuviera haciéndolo y nosotros todas las partidas todas las demás partidas lo jugamos así como todas extremas entonces digo vale Kila que vez más pequeño agarremos este mai agarremos este mai me fui también dependemos de mi que bueno fue botar ese mai uff miguelo, miguelo botan el mai me votó el mai me votó no vio que el mai está detrás mío agarrándome no me dejó no me dejó salir bro no me dejó debe ser la bebida la bebida la bebida everbacity every time every sip No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tengo que... Al tener en cuenta que... ¡Ay, Dios bendito! ¡No, me voy a caer! No sé por qué ponen aquí como el checkpoint Es la muerte, esta vara Alguien nos condenó a la muerte, o sea, aquí voy yo Llegaré Estamos dentro Octavos, ¿en serio? Entonces, ¿quién existió primero? ¿Sonic Super Saiyajin o Goku Super Saiyajin? Es que Dragon Ball salió en los noventas Por lo mismo Sí, pero digamos, ¿salió Sonic Super Saiyajin en su momento o salió después de que es Goku? Teorra, 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 explora, teorra Ahí está el cocodrilo de Toasty ¡Uy, no! A la verga Saliendo y a la verga Vea, y nos abandonaron, nos abandonó el, 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 uno del equipo Ah, entonces significa que ya mameluco el 2Keyajin ¿Qué? ¿Usted también murió? ¡No! No, no, si, si se sale, entonces, este, pierde la recompensa Sí, es cierto Qué bonito está ese que sale como roto No están viendo uno que se llama Rankak 54 ¡Ay! ¡Ay! Bueno, estamos de terceros Puede ser que lo logremos ¿Cómo es posible? Vamos de quintos ya Sí, solo que llegar a uno ya ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué perdedor! Eliminated Bueno, ahora sí, ya podemos salir Bueno, ahora sí, ya podemos salir Bueno, ahora sí, ya podemos salir Una derrota rápida Listo ¿Qué es eso, Gary? Si Yoga, le pegaste a los... Fran... Ah, no, le pagaste a los franeleros Aún así no me queda claro Ese que dice lee arriba Ese que dice lee arriba Tenemos que pasar esto Tenemos que pasar esto sí o sí Es más vamos a ganar Estamos transmitiendo Ya me vi ya me vi voy a caer Nocturr Sí, yo y el otro lo compite Vamos Jose, confiamos en ti Jose for the win Jose for the win I am the winner Sí, ese es Jose que va a ir Jose for the win Ok, voy a poner mi like Live No puedo con la vida No veo la transmisión En qué canal Perdón ¿En qué página lo tiene? Saberé Caíse No Cali No se está transmitiendo nada Estamos hablando solo Hace rato No Cali Veo una que dice 25 de julio Después de eso no hay nada Jose, salte Lo logramos Carriendo el equipo Güepucha es masacre No Cali No aparece nada Ahora sí Ahora sí veo que está Nicarlo Sánchez Comentó Y a qué se refiere Con cuál de los dos migues Acaso tienes otra Hay dos El de cara a café Esperando el bus No me puse en nada Acá los Calitos No Cali Dice Sorte obstáculos Corres hasta la meta Modo extremo activado Hijo de mal Extremo poli Dice Dice Hijo de mal Hijo de mal Hijo de mal Hijo de mal ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Dremo! ¡Hu! ¡No hay hu! ¡Hu! ¡Listo! ¡Classificated! ¡Classificated! Y todavía tenemos un compita más Es como una estatuita No te caigas Se fue el tiempo O sea si Jose y yo clasificamos, entonces Jose y Miguel for the win Y ese más está en el equipo de nosotros El más va ganando porque nos tiene a nosotros Si Si o no Que feo ser como tu Nunca vi que usted me pusiera cárcel Uy que es esta vergui Ah Multiverse Que sale Batman, sale Shaggy Al Chile Que Escucha, como hacen para correr tan rápido Uh, orale No No, 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 no Estúpido ventilador de mierda Que estúpido ventilador Estúpido ventilador Vos también cayó en el ventilador Si Dependemos de Últir Eso es puro la pelicula de afuera Es Cali No Ahí Siga, siga, siga Sigas Siga, siga Siga, siga Salte, salte, salte Todo el que brincho Todo el que voló Hijo de puta Ay, no.. Eso más o menos fue lo que me paso. No, terrible, perdimos. No, 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 no. vamos a guardar los canetas las otras dos show ya a ver, yo también quiero ver tengo 2720 manitas no hay ni postra para comprar color me que bueno esta es la andadera del AT&T por andadera la que Cali puso hace 3 horas que bueno pero se echa como de cartón si, que está hablando por andadera la puso en facebook bueno tal parece que no desperdiciaré mi monedito bueno como murió Cali la puso en Colombia eh ah oooh hay codositis no no está no está no está no estoy corto esto con un añito quiere a dos añitos Esos son ecuositis, no es así Sí, no sé un ecuositis Está viendo unas fotos de unos De unos perritos A ver, Centration Uy Estabanando Hola, soy Stevow, y esto es... Hijo de madres, hijo de madres, no me empujes, no me empujes, por favor Tengo que ir al centro, eso es Noo, no me empujes un bicho por la espalda, igual, igual, yo lo veo usted, y el otro compito ya se murió también, todos murieron, cague, eh, classificated, demasiada presión para mí, la ley del mínimo esfuerzo, todos pierden y lo dejan a uno ahí, ¿Cómo? ¿Quién puso eso? ¿Esto es fácil? ¿Esto es fácil? José de bro, José for the win ¡No! 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 Eres un puerco, puerco ¿Osted también está vivo? Gary, dígame que usted está vivo Cuidado, 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 ahí, cuidado, ahí, cuidado, ahí Ok, ok, ok O sea, solo yo fui el único pato que murió Que verse morado Esta rampa morada que no sirve para nada Uy, no, no, no ¡No! ¡No! Miejos, acompáñenme al team, pato ¿Ve este pendejo? ¿Ve este pendejo cómo se quedó ahí? ¿Qué? ¿Qué pendejo? ¿Cuál bicho? Ay, sí, vealo, qué asco No es una ubre, o sea, ¿de qué están hablando? Es una lagartija de esas Sí, esa es, se me olvida el nombre Tiene un nombre todo feo también Es de como Ya me vi ¿Por qué estamos jugando este? No había otros que diéramos puntos Ahorita nos fijamos en Ahorita nos fijamos en la vara No Este es el juego de la vida No, man, no Eso es Llegué a la vida Eso, ya se murió uno No fumes Chile, sí, a la vida ¡No, hue putas! ¡Ay, man! ¡Me recontra, cago! O sea, el man nada más O sea, llegó a la orilla Y hizo ¡Wup! Y se cayó Y yo ¡No! ¡Ay! Ya todos morimos Ya Bueno, puede ser que todavía ganemos No sé Y ahí dice, o sea, igual a 6 O sea, cague ¿Qué fue ese sonido? ¿Será que solo Solo un equipo llegó? Por favor, por favor Que sea así ¿Los demás qué? A Chile ¿Sólo queda este mae? Eliminado Salir Salir Ay Yo ya gané el estampado de aguacate Sí Un momento Quiero ver a Navara ¿Cuál es el que nos dan más? Clasifícate en cualquier ronda de escuadrón Semanales Gana cualquier show No, es que es ganar Dice Máxima velocidad de 15 veces en ronda de casa Ah, no, pero eso es 15 veces Anota puntos en ronda de escuadrón Bueno, en este ya lo vamos a ganar El de 1150 Juega cualquier show Nos faltan dos más Consigue al menos una medalla de oro No hemos logrado ni una sola medalla de oro En cualquier ronda Ah, pues son 5 medallas Son odds Y una odds Alcanza ronda en cualquier show Nos faltan Cuatro shows más Alcanzan Nos faltan dos carreras más Para ganar el de mil y algo Dos shows Cualquieras El 7 El 7 El 7 El 7 El 7 El 7 Alcanzan El 9 El 8 El 8 El 9 El 9 El 8 ¿Vamos? No 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 El 8 El 9 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 pero era uno que no se extrema. Uff, 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 uff. Uff, 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 uff. Yo también. No es posible, estamos todos en grupo ahí. Ahí está, ya pasé. Ay no, 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 no. Hay un video por ahí, de un chiquito que va como pasando a la parte. Un aspa a un avión Y se lo apea El avión está apagado ¿Verdad? Por favor ¡Uno! Pues da Berger El mae El mae va pasando así como viendo como para abajo Y el aspa va ¡Ah! Bajo Clicificado Que beben ¿Qué? Por no Clicificado No sé, creo que sí me voy a comprar esas orejitas ¿Qué onda? ¿Están de veces varas? ¿ ABU terrified? qué dice ¿? ¿10, 5,14 de roxas? Así, de одно similar Pero resulta dos confianza Ay, qué bueno Ay, qué bueno No me dio el éxito, papi Ay, Dios mío Ay, no, martillo, martillo No, no, no Fue glorioso Ay, man, qué riso José, estás yendo al revés, José ¿Cómo? Estoy yendo al revés Ok, ya Es que hace un rato estaba viendo, o sea Oh, qué Sanguinarios están aranjados Madre, qué chiva Ese trajecito, ah, eso nunca lo cambiaría yo El del El muñequito que es Es de esos, de prueba de choques Carlos Bueno, no han aranjado por ahí Falta una partida más Sí Una partida más ¿Qué? 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 Qué bueno el lini Uy, no Uy, no Ah, ocupan perder una Ah, tome Ah, ya perdimos a Cali aquí Vamos, José, con todo A mí también Ya que podemos Ah, no, no puede ser que dependan de mí Yo no puedo con esta Esta barra nunca la he pasado Yo nunca No voy siguiendo a Miguel Ah, no Ah, no A mí ¿Qué? Me cago en todo Me cago en todo Como que no salta lo suficiente En el del medio Necesito que salte bien Salta lo suficiente Eso es lo que yo hago Pero no está brincando lo suficiente ¿De qué hay? Ay, mae Veo que Nos quedamos ahí O sea, no brinca lo suficiente Puta Ya Si, todos estamos ahí No estaba brincando En serio No llegaba Simplemente no llegaba Bueno El botón de los perdedores Para ganar los mil y algo de puntos Uy, casi me ganó la hamburguesita Y vamos Lo que te dije entonces Enough is enough No, han escuchado un juego que se llama Valorant Que es como un ¿Qué tal será? Sí, experiencias gamblísticas Valorant Y eso solo está en el Epic Lo veo aquí en el Epic Lo voy a dar el recibo Porque es gratis Gratis Y luego lo instalo Roque Lee Roque Lee Junto que están Ah, no Tengo que Roque Lee Roque Lee Ay, hijo de madre Actualizando ¿Qué? Roque Lee Ay, hijo de madre A ver ¿Qué por qué con Epic ¿Usted no lo tenía en este? Yo también Perdiste todo El mío ni siquiera está entrando Steam Me está actualizando O sea, el mío se quedó ahí pegado en Steam O sea, ni siquiera está entrando Steam Has introducido tu contraseña O nombre incorrecto Qué putas Ahí Se lo tiene instalado dos veces ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Por qué hay que hay que hay que? Valorant no está aquí en Steam buscar no está solamente en el pic y rokely en serio? a chile? oi? ¿Qué cosa? Sí, porque el mío está actualizando todavía Uy, qué bonito ¿Para ahora? Uy, qué bonito Riedas limitadas, ok Ok, con manía Uy, acelerador, equipar ahora ¿Me parece? Sí Tenme 27 segundos, al parecer ¿Cuál es? Carash Esos nombres son modernos, de hecho son Ay, ¿cómo se llaman? Ay, qué bonito Sí, no, 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 pero ¿Cuál era esta marca de carro? ¿El phantom? ¿Fantom? ¿Cuál era? No, man, no puede ser Sí, que antes decía 20 segundos Ahora sí Pasó de 20 segundos a 8 minutos Dice iniciando Dice iniciando No pasa nada Y no sé No he podido arreglarlo O sea, ahorita no lo O sea, lo que tengo Mi solución es Es el ventilador Que los tengo funcionando ahí O sea, no los tengo No Como a un 80 Desde ya cuando termino de jugar Lo bajo Muchazo Sí Obvio, obvio, obvio No, ahorita Ahorita Digamos, en todo este rato No me ha dado ni un solo puntito 37 Hombre, mae 38% descargando ¿Qué? ¿Contenido de qué, huevo? José, usted no Quitó el epic José Yo lo cerré Yo lo cerré Yo lo cerré Pero Sí Salir, nada más Recesión no Solo salir No es que digo yo Puedo estar descargando Cosas del epic Y entonces Obviamente va a descargar Sí 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 Ay, perdón No lo he visto No he podido ver un video Gracias Gracias ¿Qué te llamas a este carro? ¿Este rojo? Es ¿Qué es esto? ¿Cuál es este? Normalito Rolls Royce Ya me acordé Rolls Royce Phantom Uy, siento algo raro No me acuerdo como se jugaba esto No, uy Salí, salí Mal momento para salir Y salió todo Ay, fue David está Uy, qué golazo Ok Pero si salí Solo creo que lo pasaron encima mío Vea Hombre, me pasó de 5 a 7 Vea ahí donde va Vio donde pasó encima mío Entonces deja de hablar paja No No ¿Qué fue eso? Ahí venía yo también detrás Por si sola fallaba ¿Por qué nadie se queda? Nada más No Porque hay que decir no hay problema para algo No No ¿Ato? No 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 1 minuto 20 Siempre ha sido de farmear Más bien ahora es más pichudo ¿Quién se está volando? 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 eso yo no me quede no me quede no me quede me quedo me devuelvo hay me como es que se activan los poderes era con r jose usted está en la cancha equivocada ay ok es que me me teletransportaron ya desde tan lejos no se puede voy saliendo 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 boom vale hay uff salgo salgo pero dégalo cuando sal salió no quien es las no salí por aquello salí me devuelvo me devuelvo porque se puede jugar contra 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 4 ojale chupetean chupetean no tengo no tengo un 5 de turbo uuuh eso es miguel del salvador miguel del salvador no ni verga uuuh 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 que madre no nada madre madre bumbale nos pasamos a ¿a cómo es que se llama? ¿a Discord? no ya ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¡Uf, crap! ¡Yo salí! ¿Verdad? ¿Y yo estoy atrás? ¡Sáquelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Sí, Niktan! ¡Tengo Chupetán! ¡Tengo Chupetán! ¡Voy saliendo, voy saliendo, voy saliendo! ¡Voy saliendo, voy saliendo, voy saliendo! ¡T scupetán! ¡Tipetán, tan, 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 tan especialmente superhero! ¡Uy, en mi gay! ¡Ah! Ah, sí, ¿lo hizo? ¡Bien! Es que me reventaron justamente cuando llegaba llegando. ¡No, veanlo, veanlo! ¡Eh! Esta la ganamos ¡Ni-ya! ¡Eso! ¡Ni-ya! ¡Ay, qué rico! Gracias, andame No, ¿por qué salieron? ¡Noooo! ¿Quién está de portero? Nadie está de portero A 30 segundos, chiquillos Tenemos una probabilidad de usar el poder ¡Vaya! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Perdí el poder! ¡Perdí el poder! 10, 9 ¡Vamos, chupetón! Explotaron Perdimos, chiquillos Sí Me gustaría que el líder ha dejado la partida ¿Te gustaría volver al menú principal también? De lo que estoy diciendo ¿Qué están haciendo? ¿Entraron al Discord? ¿O entraron? ¿Qué están haciendo? Pongamos Pongamos el chat de Steam No ¿No creen? Ah, sí Podría ser ¿Qué hacemos, entonces? Chat de Steam ¿Qué hacemos, entonces? Chat de Steam ¿Pero el grupo? ¿Cómo se ha creado un grupo en Steam? Era... ¿Pero el grupo? ¿Cómo se ha creado un grupo en Steam? Era... ¿En el mismo juego cómo? ¿Cómo se hacía? Ah Eh, configuraciones Chats Chat de bots Y eh, no escucho nadie Activar el chat de bots Positiva entrada de chat de bots Chats Bueno, me salgo entonces de este ¿Verdad? O nada más quito el De silencio ¿Qué pasó? Ay perdón, que si nada más me silenciaba con lo de que era el zoom que Aldi tenía en la hora Ok, ok, ok ¿Con qué es eso? ¿Con qué se no juega esto? ¡Uuuuh! Un montón Uno legal, tenemos un montón de no jugar ¿Con qué se silenciaba el micro? ¿Qué? No sé Ya no silencio O sea, no empezaba a hablar con nosotros y ya nos quedó silenciado ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron silenciado? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Adiós! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo que bajar el volumen del chat, que es muy duro. Si, yo me escucho. No, ahi esta la pura par, yo escucho doble. No se pueden meter a los demás. A mi carrito camionero. Aló, 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 aló. Si. Pues con headset ¿Se oye mucho eco? Yo si me oigo Yo si me oigo yo mismo Pero No 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 sé Solo está tirando marco Esto no pecará Pero No es que íbamos a jugar Terminamos Ay ya porque iban ganando ¿Verdad? Eso es Ay Pero meten gol Pero sabe que se hizo No nada No ya salgamos Se entra No 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 Hágalo 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 Nada No Se entra No Malísimo Ok Hágalo 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 No yo Yo Por si acaso No Pero ya 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 Salgamos No ya O sea Juguemos otra partida Eso no No el tercero Vámonos Espera 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 Si no No Casi Uff Uff Casi Uff 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 Ay, me desmadré en la... Por mía. ¡No! ¡No, rico! ¡Qué guay eres! ¡No, lo tiré! ¡No! Mi idea era pegarle hacia un lado, pero no lo logré. ¡Ahí está! Sí. Y no me sale. Lo intenté. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué soy de! ¡Eh, eh, eh! Yo le voy a quitar y alguien me pegó. ¿Charlie? ¡Ya, ya, ya, ya salgamos! ¡Vaya, vaya, lindo! Bueno, vaya, vaya. ¡Venga el partido! ¡Uy! ¡Uy! O sea... Tras de que estoy en la cancha me empuja. Bueno, en portería. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Ah! energía. Voy hacia atrás, quiten. Ah, no. ¿Cómo se hacía para quitarle la vista a la bola? Con I, griega, con triángulo. Con teclado, no sé. V. Ah. No, eso sí estuvo mal. No. 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 Fue un engaño, todo fue un engaño. No. ¡No! ¡No! No, no, no. ¡No! ¡No, no le pegué! ¡No, esperecen! Gol. ¡Ay! ¡Karimas, cagón! Tanto que para quitarme el abrigo. No, suave, me iba a quitar el abrigo y ya no. ¡Zapiora! ¡Uy! ¡No, pucha! ¡Ya! ¡No, aquí hay tiempo! ¡Telé, salí! ¡No, esperece! ¡Ahí estás dentro! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Gol! Dame para quitarme el abrigo, ahora sí. ¡Ay, qué mal! ¡Tenemos 10 segundos para hacer 2 goles! ¡Vamos! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! pero no 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 agarré vuelo ahí si lo que hacemos la audiencia tenemos nuestros ojos todos de conozco se me cambió el carrito el escarrito está en ello sería hablando de eso qué estúpido que soy no, que no tengo esa de conejo no, otra vez, espérate me uno es que ahorita no había años eso me cambiaron me quedo, me quedo navideña, seguro no estos son naranjas no no ay, está ahí hágale no y ahí atrás la devolvieron no, me la devolvieron pero mucho ensalio está ahí, muy malo visto ah, bueno uy, alguien se fue no, dejó el partido dice sorry va a entrar alguien, no ay o un bot no no entró ah qué cancha más grande es esta no sé la siento como grande ay diablo sí no fue en pase mío es uy, sí es un bot ¿en serio? no ay, ya lo enseñó ay, no ay, qué paradas ¿en serio? no, ya no es bot gente, no me dejen atrás sola yo soy mala con él ¿en serio? ah, sí antes hizo un gol lo inventé antes lo desataje mierda ajá no, no llegué todo estaba arreglado no, no no, no todo estaba controlado es el teclado el control el sonido los controles casi algún gol lo vimos dentro dentro no no, está todo bien dentro ay, no 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 es que yo soy fatal para atajar esos ángulos ahí no no es lo mío oye, sí, cálido yo sé otro toquecito uy, no ah sí, es que no, no no pero no es que vayan arriba yo les digo que yo no sé volar sí, Raúl no, y es que esos ángulos son complicados son complicados sí, en puro borde bien desmotivados de unos 4 o 5 pantallas quité, nada que se la puede llevar encima que la ven esa pantalla no sabe como la ola detrás del marco a los lados ay, pa, no muchachos es joven como yo que casi hago un autogol y casi me hago un horito mismo ya ay, no ay, no ay, no ay, no yo solo uy yo solo dejo que pegue y no de nada ahí sí le digo que no de nada por lo menos hay igual de la victoria no 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 rato otra vez ay, no qué mal estuvo el alto no bueno, entonces venga ¿por supuesto qué? qué hizo? me esperable a ver uy dí, 14 segundos todos adelante Y casi nos hacemos otro El bot Legal Lancha Lancha, ¿en serio? Bueno, ya se salieron 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 Listo No, ya se salieron 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 Bien Ay, vio que esta ¿Qué tal mis está esa animación de gol? No, ya se salieron No, ya se salieron Un like Una vista Ah, sí Somos invitados especiales Entra No, ya se salieron Yo voy a pegarle Charly la puse Eso es cierto Yo volé y no supe qué hacer Y apenas Yo volé Legal y volé Y él voló Sí, apenas Y yo volé Fue algo No, ya se salieron No, ya se salieron No, ya se salieron Ay, perdón, sobre. ¡Se trabamos, por favor! ¡Ayúdenme, centro! ¡Lutas buenas! ¡Lutas buenas! ¡Lutas buenas empujadas! ¡Sorri! ¡Uy! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Uy! ¿Verdad? ¿Todo el equipo nada más? ¡Síguela! ¡Eso! Igual yo estaba atrás, ¿verdad? Estaba atajando. Si estaba atajando, ahí se queda. Ya me voy. Bye bye. Estoy, 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 estoy. Ay, que me... ¿Qué? De madre fue ahí. Bye. Bien, la paro bien. ¡Sin energía! El coca. A ver. Mucha gente. Ay, perdón, me lo metí ahí. ¿Entro? Uy, no. ¿El engaño? Yo muy mal. Ay, diay. El puro, este, marco. Portero. Uy, no. Se fue hacia otro lado. Legal. Centro. Uf. Ay, perdón. Me lo metí. ¡No, va! ¡Uh! ¡Cuidado! Uy. Sorry. Sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Es que me hayancha, me hayancha! ¡Es que hayancha, me hayancha! ¿Dónde es que uno cambia el carro? Ahí en la parte de garaje, en la opciones. Aquí. 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 Es que sí. Predefinidos. ¿Qué? A ver. ¿En dónde lo hago? No me sale. No me sale. No me sale. No me lo veo. Ahorita no me sale. ¿Cuánto te pones de todo esto? Ahorita me pierdo. No me acuerdo. Dos millones. Gracias. Jajaja. 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 ¿Y por qué cambiaron así? ¿Por qué cambiaron de banco? ¿No quedan acá? ¿Se quedan? Con cuenta de la lavadera de plata que hay, ¿en dónde necesitan? Y Charlie ya no podía. Uy. O sea... ¿Qué haces? Uy, ¿alguien está ahí? Nada, bien. Uh, bien, mamá. ¿Son los mismos de antes? No sé. Vamos a ver, vamos a ver. Michelle... Yo creo que sí hay unos... No, yo creo que sí. Sí. Yo no me he quedado en... No importa, ya casi cambio. Dentro. Uy. Uy. Dios. No, no, no. Yo sí lo vi de lejos y... No. ¿Quién ahí? No sé si... Bueno... Hubiera sido gol, pero... Yo me aguanté. De hecho, yo me quedé ahí, vea. Y se fue, ¿gol? Me la robó. Ah, me la robó. Mira, es que no había sabre en la parte. Y yo, ¿por qué me lo robó? ¿De qué está hablando? Yo no se lo robé a David. Hágale, sabre. ¡Hágale! ¡Ah! ¡Memen! ¡Ah! Jajaja... ¡Ahí no, chiqui! ¡Uy! ¡Ahí no, chiqui! ¡Te da! ¡Cortero! ¡Sácribadri! ¡Qué mala suerte eso! Pero ahí salió. está atrás ah a a a a a Ahí va, ahí va Contra el Charly Ay, King ¡Ay, no! ¡Diablos! Ok Nice ¡Uy! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no estaba... No, ni modo O sea, es que estaba muy... Es que la cambió de lado Ok ¡Uy! Y me salió volando ¿Qué? Alguien salió volando ahí ¡No vi! ¡Ah, qué madre! ¡Dentro! ¡Uy, bien! Y hace rato que no jugaba Y lo metí el portero ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Hace rato que no jugaba el portero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Carlos Navas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál? ¡Ja, ja, ja! ¡Denos ahí, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Portero, portero! ¡Uy! ¿Sabes? ¡Bien! ¡Sigue! ¡Pertajando! ¡Ven, ven! ¡Ale cojeron! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! ¿Quién ahí? ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Péralo! ¡Tacata! ¡Y ahí viene! ¡Álvarez! ¡Tómale! ¡Uy! ¡Casi la paro! ¡Chuqué! Me quedo metido ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bueno! Va a quedar con goles ¡Uy! ¡Vamos, Kali! ¡Vamos, Kali! ¡Con la maniobra de los hermanos Koryoto! ¡Tá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se fue hacia el otro lado! ¡Vamos, Kali! ¡Kaliote! 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 ¿Nadie? ¡Oh, my God! ¡Movible! ¡No! ¡Estaba lejos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ya me quedo! ¡Estaba lejos! ¡No! 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 ¿Dice? ¿Dice? No, ahora de verdad es Choconation Bajaba mejor ahora Ah, ¿Listo? Ok Igual faltaba No hacen para jugar con un teclado Legal Está incómodo Tío, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Hay que esperar a que entre la gente Papu ¿Y qué hace pensar que no usa un autogol? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? África. Ah, me presento bien. A cualquiera. Aquí. Nos hace impredecibles. Nos hace impredecibles. Algo así como que gana, gana, pierde, 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 gana, pierde, pierde. Centradito. Ah. Adolito, adolito, entonces. Ah. Adolito. 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 ¡Casitix! Los coreanos, toda esa gente así como... Casi más bien... Es que nadie la tocó desde que usted la tocó. O sea, de nuestro equipo. El enemigo. Fue entre ellos, ¿no? Fue entre ellos, vea. Ahí la explosión. Ahí no sé qué madre pasó y... Entró. El tercero la vencida. Nooo. Sorry, sorry. Yo le pegué fatal. Sorry. Me ha pasado. Muchas veces. ¡No! Nooo. Nooo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no. No, no. ¿Qué tal? Está cortillo Uh. ¡Bae! 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 Bailao. ¡** explotado y hasta atrás bien cali y 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 que sin gracia tómela jajaja y otra vez bots hay quien que vaya por la bola yo voy por el y 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 No, les entreno Aquí, acá, algo De atrás Detrás, detrás, detrás Ah, perdón Legal Pero me fui empujada, no creo Uy Ay, perdón Oh, 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 está, está muy Usted está ahí, nosotros cantábamos con usted, usted no fue yo Ay, mira Ey, pero se abre, no es porque, o sea, si vas a estar aquí, ¿qué vas a estar aquí? Vaya, vaya, me quedo Gol, sí Gol, sí Lástima Charly me la... Charly haciendo el gol Eso fue Cali, no veo, es autogol Claro que sí Qué raro, qué raro Bueno, yo creo que yo ya me retiré Sí Reancha, reancha ¿Qué? Reancha, reancha Es verdad Ah, no Listo Ya está Ya, ¿no? Victoriosos Sí, sí, sí Solo uno, creo que cambió, ¿no? No, no, todos aceptaron Bueno, voy a ir Sí, sí Cusamos los resuelos, ¿no? Sí, amor Es que antes estamos... El equipo verde Gol ¡Gol! Salí volando Creo que ni le pegué a la ola ¿Qué colores han pasado? Uff Flotado Creo que estamos jugando con pros Ay, no ¡Sácala! ¡No! ¡Qué bueno! ¡No, no! Ay, qué mal Brinqué a la par A la par Ya, 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 ya Me voy a poner en serio Quemó la racha ¿En serio? Con todos los goles que metió antes El baile es... El baile es... Ventaja ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es el revés aquí ¿Y eso que es el revés, eh? Cuatro, güey Cuatro, güey Van a quedar atrás todos Técnicas secretas La que gusta Vamos a defender todos Lo escucharon, lo escucharon Su chaco y su padre Dos Su chaco y su padre Dos Buenas ¡No! ¿Te aligas? ¡Au! ¡No! ¡Napujo! Me hicieron salir Ay... Perdón Uy, perdón, hágale. Están como ilegales. ¿En serio? Pero ya es todo un toretto. Nunca logré quitarle lo de la vista de la bola. ¿Cómo se la puedo quitar? De vista. ¿Y lo sigue viendo? Se lo he quitado. Dentro. Viene de abajo. No, le pegué mal. Salimos todos. No, eso no funciona. Antes hice un gol así. Va, va, va. Ahí va. Ágale, ágale, ágale. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Si fue Álvarez? ¿Qué fue eso? Es que quería hacer el gol. Lleguando, pero bueno. Se entró. Todos afuera, ayúy. ¡No! ¡No! Como, era como aquella de... ¡Perdón! ahí va para gol le alcanzó bien por lo menos uno lo empatamos solo hay una oportunidad no no hombres bueno bueno como que va a regalar que a desafío desafío no tengo 10 Somos 10 8 Yo 7 7 Que raro Bueno chiquillos Chao Bueno Eita, ya lo vigo Chao 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 Gracias por ver el video